Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí en la ciudad de Monclova y con el recinto cultural más importante de la ciudad de Monclova, obviamente ya se lo dije Yolo Drunk es el grupo de rap que se encuentra con nosotros y que esperemos próximamente verlos ya sea en el teatro de cámara del teatro de la ciudad Raúl Flores Canelo o por qué no en el escenario más grande de la ciudad de Monclova obviamente el teatro de la ciudad Raúl Flores Canelo ellos son raperos, dos años, oígalo bien, dos años que están pues presentando a través de las diferentes plataformas pues el talento que tienen ellos, vamos a platicar precisamente con cada uno de ellos ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Jesús Roberto pero todos me conocen como el Robert Excelente, ¿tú? Yo me llamo Raúl Alejandro pero me dicen Duba Excelente, ¿tú? Yo soy Ángel Carrillo, mejor conocido como Men O'D Ahí está, y muchos de ustedes conocen a Old D Es correcto decirlo así, vea, Old D que ahí está para que vean que en Monclova hay talento y talento de los grandes ¿Por qué Old Drunk? Más que nada en esos tiempos nos gustaba tanto la bebida que nosotros preferimos ser los viejos borrachos pero para que no estuviera el nombre tan angosto pues quisimos reducirlo en inglés como Old Drunk, verdad, para que se huyera más despacio Excelente, y dos años, dos años que están formados Dos años, desde hace dos años estamos formados De hecho, el 5 de mayo cumplimos ya los dos años oficialmente Ah, entonces va a haber eventos Ah, sí, muchos eventos, estamos preparando ahí algunos unos próximamente el 4 de marzo y el otro el 12 de marzo Excelente, para que se pongan el tiro, ¿dónde van a estar el 4 de marzo? En el Bar 13 En el Bar 13, ese está aquí en la Carranza En Carranza, ahí tantito antes de llegar a la Matamoros No, me, me, si mal no recuerdo Bueno, entonces, dos años de que iniciaron El viejo borracho, en aquel entonces pisteaban Este, ahora ya se portan mejorcito, obviamente, así lo entiendo Y, bueno, ya viene esta presentación ahí en el Bar 13 ¿En qué escenarios han estado ustedes aquí en la ciudad de Monclova? Eh, hasta el momento, solo hemos estado en dos, en un escenario En un evento que hubo en la Colonia Margarito, ¿verdad? Eh, fue un evento, eh, pues a beneficio de, para, para el, para el amigo Hubo ahí varias ventas y todo el rollo Pero, más que nada, el evento del Bar 13 va a ser nuestro primer evento Eh, eh, con gran importancia, ya que va a ser con beneficio Eh, por si gustan ir, ¿verdad? El cover va a ser de 50 pesos, a partir de las 8, 8 y media Van a estar, van a empezar todas las presentaciones Los vamos a recibir con, con todas las gracias Y, pues, espero y verlos ahí de ese lado La Audi los espera con, con un fuerte abrazo Excelente, y sobre todo con el talento Con el talento de que son chavos monclovenses Que aparte, componen sus letras Sí, nosotros cada quien componen nuestras letras Por ejemplo, yo puedo llegar con una pista o con un instrumental Y yo le digo a él, mira, ¿sabes qué? Traigo la mitad de la instrumental con mi letra Y, de, cada, cada canción tiene cierto tema O sea, cada canción nosotros le ponemos un tema Si vamos a hablar de la calle Y desde lo que nosotros hemos pasado en la calle Y cada quien va a contar una, una pequeña historia de su vida, ¿verdad? Y si es de amor, pues, necesitamos basarnos en el amor ¿Verdad? Andar enamorados Si es de desamor, pues, viendo leídos Y así nos vamos basando Y, por ejemplo, también hacemos el otro género Que, bueno, es un subgénero del rap Que es el trap Y también hacemos, tenemos varias canciones de trap ahí guardadas Nada más tenemos una subida Que es, en esa canción hablamos de lo que queremos No de lo que tenemos, de lo que andamos buscando Por ejemplo, el coro de esa canción dice No quiero una UCI, tampoco ese booty Pero yo sigo, yo sigo rimando para tener dinero Y comprar ese booty O sea, ¿por qué? Porque nosotros ya estamos visualizándonos en un futuro Si Dios quiere, ¿verdad? Y se llega a dar esto Ya poder decir nosotros Pues ahora sí tenemos una UCI, ¿verdad? Y salir así O sea, más que nada Pero sí, cada quien saca su propia Su propia historia, su propia letra Excelente, mire, y ahorita nos vamos a ir a ver el video de 4x4 ¿Quién compuso 4x4 de ustedes tres? ¿Tú no? ¿Tú empezaste con...? A ver La idea de la canción fue mía O sea, cómo nos íbamos a repartir en el... ¿Qué se llama? En la canción y todo ese rollo Y ya pues ellos pusieron su parte, ¿verdad? Lo de la rapeada y todo eso Excelente, bueno, este... ¿Presenta? Vamos a la canción, preséntela a usted Pues aquí les dejamos 4x4 Espero lo disfruten Y pues a cantar ese coro El día 12 de marzo en el Bar 13 Todo chido Excelente, regresamos Escuchen como retumba el sonido de ese bajo Con mi carnal el suba los mandamos al carajo Ni qué decir de Robert que destroza todo el cuarto Prendemos las torretas, detenemos el ataco Dispara y apunta si es que eres de los malos Las manos arriba que los tenemos rodeados Ya toda la odi lo tiene bien controlado Disfruto día a diario Tiran rimas típicas El rey de la lírica Traemos flow y química Clases como física Esto es 4x4 Somos unos raptor Preparen el acto Yo los desbarato Esto es 4x4 Que suenen las bocinas Este es nuestro acto Prendemos la tarima Esto es 4x4 Que suenen las bocinas Este es nuestro acto Prendemos la tarima Tanto con la mafia Puro tráfico de líricas Se encienden las alarmas Les destrozo la clavícula Hay gente sorprendida por mis rimas de película Y cuando me alucino suelto rimas muy atípicas Letras de diamante valen más que tu cadena A mi no me busques si no quieres una guerra Acá por mi barrio el dinero es el problema Tiro la verdad de cada uno de mis temas Yo los intimido, materia de la realeza Somos de otro planeta, demostramos destreza Esta es mi fortaleza, camisas si les pesa Quieren ser los mejores, soy el dueño de la empresa Tiro, tiro letras poderosas como Avenger Me siento como Iron Man tomándoles una bebé Golpes en la cara, soy tan viejo como Stan Lee Pero tan brillante que ya escribí un CD Si, 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 escucha bien solo la letra Las barras que escribo se fabrican en banquetas Yo lo tengo todo, me copean la receta Yo no le hago caso a la gente Palsos como un billete si fuera de treinta Morros doble cara no les tapa la careta Hablan puro puñetas, les destrozo la jeta Soy el p*** rober el que siempre representa Entro dominando como Nazario los ritmos Me siento en 2009, somos Inter de Mourinho Saliendo de la banca, marco póker como Chisto Ganamos la Champions, somos Bayern de Coutinho Esto es 4x4 que suena en las bocinas Y este es nuestro acto, prendemos la tarima Esto es 4x4 que suena en las bocinas Esto es nuestro acto, prendemos la tarima Como el Che Guevara, mis rimas te disparan Vamos hasta arriba para que no falte nada Las barras las escribo, brillan como una bala Esto es 4x4, mis rimas aquí acaban Voy decapitando a los falsos ignorantes Les tiembla la mano cuando yo estoy delante Doy pasos en grande, mi letra ya se expande Cuando escuchan mis rolas yo sé que no les arde Barras de remate de volea como el Sisu Sigo coronando con la Audi en el Youtube Rimas expansivas como drogas por tu cuerpo Sigo predicando con mis versos tu cerebro Bueno pues ya escuchó usted 4x4 Ahora sí que son chavos todo terreno Y si usted le puso atención a la letra Pues le aseguro que muchos de nosotros nos identificamos Independientemente de la edad Porque mucha gente piensa que esto del rap Es nada más para chavos o gente joven Bueno pues también a la gente que ya estamos mayorcitos También nos gusta 4x4 La pueden encontrar ya en qué plataforma En canal de Youtube nada más Ahorita nada más está en canal de Youtube Pero también nos andamos manejando Para manejarnos por todas las plataformas digitales que se pueda Excelente, bueno pues despedimos un mensaje de cada uno de ustedes a la gente que lo está bien No pues que esperamos mucho su apoyo en cuanto a este evento Los próximos eventos Al nombre va La Old Drunk Quiero que si nos apoyan Excelente Y por acá Nos gustaría que se suscribieran al canal Que nos apoyaran en nuestra página de Instagram De Facebook Ahí nos pueden encontrar como Old Drunk OLD DRUNK Para por si se les dificulta Encontrarlo Verdad De todos modos pues nos pueden encontrar también Mi número de teléfono es El 866-142-9461 Para eventos Y cualquier cosa Verdad que se les superezca Ahí andamos Colaboraciones Y todo el rollo Excelente Ahí está por aquí No más que nada pues que Todos los jóvenes que vayan a querer Empezando con esto Nuevo que se llama Rap Como todos ahorita están viendo que se está moviendo Ya está haciendo Un gran movimiento Pues que no se dejen Llevar por las palabras de otras personas Que te pueden decir Es que tú no sirves para esto Tú no sirves para el otro Cada quien sabe el don que tenemos por dentro Somos La Old Drunk Desde la Miravalle 3 Ya se la saben Desde Moncloa a Coahuila Para representar a todos Ahí está desde la Miravalle 3 Chavos 4x4 O sea se hace todo terreno Póngase al tiro Porque aparte de la presentación próxima En el Bar 13-12 de Marzo va Y el 4 de Marzo Y 12 de Marzo Entonces vienen muchas cosas más Con los talentosos Old Drunk Si lo dije bien Ahí está Bueno pues ya lo sabes Soy Ernesto Cifuentes Síganlos en sus redes sociales Y si quiere poner aquí su comentario Póngalos Sigan a estos chavos Que son Orgullosamente de acero Orgullosamente Monclovenses Y que esperemos Así como lo dijo Mi amigo de aquí a la derecha Si Dios quiere después estar también Por qué no En el recinto que tenemos A nuestras espaldas Soy Ernesto Cifuentes Hoy Coahuila David Arellano En las cámaras Gracias por ver el video Gracias por ver el video